Hola chicos, bienvenido a mi canal, por favor asegúrate de suscribirte aquí a ABN Sports Media me muestra algo de amor, me gusta este video, comenta y comparta con todos tus amigos y familia realmente mañana es el pesaje, he pasado la pelea, así que quiero dar el peso ya para estar descansando para la pelea así que la verdad estoy muy feliz No es cualquier pelea, claro, es la revancha, ya has subido al ring con él ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la primera? ¿Aprendiste algo? ¿Qué es lo que te llevas de la primera? De la primera pelea, bueno, me llevo primero un gustito medio amargo por ir a pelear allá y bueno, por cómo se dio la pelea, pero uno aprende de sus errores, ¿no? También creo que en la pelea también me descuidí un poco a la hora de atacar pero esas cosas son que te pasan y uno tiene que aprender de esas cosas, ¿no? Hoy en día trabajamos en base a ello y nada, vamos a tratar de volcarlo ahora el 14 Aparte de un lugar diferente, ¿qué es lo que tuviste que cambiar? ¿O si hubo cualquier cambio para ganar la victoria? No, sí, seguro, uno tiene que cambiar cosas, uno va aprolijando cosas a lo largo del campamento pero obviamente que sí, uno tiene que ir modificando, no las voy a decir pero lo van a ver el sábado creo que se va a dar una gran pelea y tenemos que estar al 100 ¿Y has soñado ese momento cuando te coronas campeón indiscutido? Sí, 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 uno sueña pero como yo dije en algún momento también, los sueños me imagino todo pero llego hasta ahí y vuelvo para atrás y digo no, no Primero la pelea, primero visualizo la pelea y después trato de que me sorprenda eso, lo que pase después ¿Qué significa para ti tener el apoyo latino? Aparte de la afición, también tu equipo aquí, se escuchó, se escuchó tu equipo contra el equipo de Charlo se puso medio caliente la cosa Sí, sí, la verdad que sí, bueno eso es lo lindo también de este deporte donde la adrenalina te llena el alma, el cuerpo a nuestra fanaticada, a todos los latinos, los argentinos que estuvieron acá presente realmente fue algo muy hermoso para mí porque me da energía, me da ganas veo que la pelea a la gente le gusta y esta revancha realmente va a ser picante Hablando de energía y de amor, ¿qué mensaje le tienes a Canelo Álvarez que sufrió una derrota contra Vivo el sábado? Sí, la verdad que nos dolió a todos, nos dolió a todos realmente, peleas son peleas él fue subiendo categoría, demostrando que está para pelea en cualquier categoría pero bueno, esta vez le tocó perder, el boxeo es así, se gana y se pierde pero nada, creo que es una admiración que tenemos nosotros hacia él, hacia su equipo es un ejemplo a seguir y es motivacional para todos nosotros, ¿no? que se puede, se puede realmente de la 154 que se vaya tan arriba realmente es admirable Por último, un mensaje a toda la afición que te va a estar apoyando este sábado qué tipo de pelea, qué guerra esperan y los invitas a que vean su pelea Bueno, como bien lo dijiste, va a ser una guerra electrizante de unida y vuelta y realmente que no se la pierdan, que va a ser una gran pelea tenemos mucho para brindar, en mi caso voy a dejar todo para dejar al pueblo latino con las manos en alto Muchísimas gracias campeón, éxito ¡Gracias!